¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? Bonito día, espero que se encuentren muy bien. Hoy, chicas, les traigo un video bastante interesante porque les quiero platicar de todos los beneficios y todas las cualidades y los miles de usos que tiene el aceite de coco extra virgen, que como saben se ha vuelto un básico e indispensable para nuestra rutina de belleza. Y bien, chicas, les quiero platicar la historia detrás de cocos. Y bueno, son dos grandes amigas, como ya les comenté, Vanessa y Heidi, cursaron con Diana y conmigo un curso de automaquillaje hace un par de meses donde nosotros les mostramos los beneficios del aceite de coco, lo utilizamos para antes del maquillaje, para hidratar los labios, para hacer mezclas y bueno, quedaron fascinadas con el uso del aceite de coco. Así que bueno, ellas decidieron como buscar una alternativa un poquito más natural de lo que estaban encontrando en el mercado. Pasaron muchos filtros para llegar como al producto final, pero en sí la calidad es muy buena y yo lo he comparado con otros aceites de coco orgánicos extra virgen que he probado en el mercado y bueno, pues la verdad es que sí se siente la diferencia. Está bastante bien hecho el producto, está muy puro y bueno, se trabaja de mejor manera. Así que dicho esto, chicas, pues me voy con la presentación que vienen en dos formatos. Uno que viene con bombita, es de más fácil acceso, este siento que es como más práctico y el otro viene en un tarrito el cual lo puedes refrigerar para que se solidifique y lo agarres como si fuera una cremita, una mantequilla. Pero bueno, básicamente es el mismo producto, solamente diferentes presentaciones. Viene con sus etiquetas, viene con bastante buena presentación. Ellas se encargaron de todo lo que fue el diseño, elección de los envases. Así que es una marca de veras hechas con mucho amor y me siento muy orgullosa de eso. El aceite de coco lo puedes utilizar para hidratar tu piel, ya sea seca, ya sea mixta, sea piel madura, para cualquier tipo de piel. Nosotros la hemos probado ya en diferentes tipos de piel y la verdad es que reacciona de muy buena forma. Si tú crees que por ser tu piel muy grasa, muy mixta, no te va a caer porque es un aceite y te va a sacar más grasa, utilízalo en muy poca cantidad, pero utilízalo porque realmente sí te equilibra lo que es la oleosidad de tu piel. Así que bueno, yo te lo recomiendo muchísimo antes de tu maquillaje, hidratar tu piel con esto. Lo puedes utilizar en todo el rostro, incluso en contorno de ojos. Es bastante suave, te digo en pocas cantidades, resulta muy buen hidratante. Si tú eres de piel seca, con mayor razón puedes agregarlo a tu maquillaje, puedes agregarlo a tus cremas, a otras cremas. Le puedes agregar esa hidratación del aceite de coco y lo puedes utilizar de miles de miles de formas. Por ejemplo, yo hice un bálsamo con azúcar morena, que es como el azúcar un poquito más texturizada para este propósito de exfoliar. Yo utilizo azúcar morena y un poquito de aceite de coco, lo mezclo en un botecito y con eso ya tengo mi exfoliante para labios, que queda súper suave y delicioso y lo puedes reutilizar las cuantas veces quieras. Otra mezcla muy interesante y que creo que a más de alguna le va a ayudar es aceite de coco con café molido. Este café que sale de la cafetera lo deja secar, lo mezclas con tu aceite de coco y te das una pequeña masaje en las áreas donde tengas celulitis. Y bueno, esto te va a ayudar muchísimo. El café es bueno para la piel, para ese propósito. Y el aceite de coco lo que hace es no dejar tan seca la piel, hidrata esa área. Otra de las formas que me gusta utilizarlo es agregándolo como una mascarilla intensiva para el cabello. Yo lo hago cada dos o tres semanas dependiendo la textura, pero lo que hago es que lo dejo mínimo 20 minutos y puedo durar horas con él sin ningún problema. Lo pongo de medios a puntas, sobre todo para que el cuero cabelludo no me quede. No es que quede graso, pero en mí la sensación del cuero cabelludo así no me gusta. Por eso lo pongo de medios a puntas, queda perfecto. Puedes poner como una gorra para mantener como el calor, pero bueno, si no, así lo puedes dejar y mínimo 20 minutos. Lo enjuagas ya cuando te duchas y te queda el cabello súper suave, súper sedoso. Yo lo utilicé para la demostración y la verdad es que queda un cabello muy sano. Otro de los usos que les doy, chicas, es antes del rasurado y después para humectar. Queda la piel muy suave, no te da ningún tipo de picor y bueno, no permite que el rastrillo te lastime tanto, por lo que el aceite calma mucho la piel. Ok, chicas, ahora me pasa otro producto que también conocieron de nuestro curso y que bueno, les fascinó. Gracias por traernos esta agua de rosas que la verdad es buenísima para nuestro cuidado de la piel. Me gusta muchísimo porque esto hidrata la piel de una manera rápida, efectiva. Esto no tiene ningún tipo de químicos, ni colorantes, ni alcohol, es agua de rosas 100%, huele riquísimo. Y bueno, como les digo, esto lo pueden traer en su cartera, lo pueden tener en su área de belleza y pueden estar hidratándose la piel de una manera constante, sin ningún problema. Puede ayudarte a aplacar polvos cuando recién aplicas tu maquillaje. También te ayuda como a eliminar el exceso de calor, a bajar la rojez. Otro uso que le podemos dar es como nivelador del pH de la piel y también lo que ayuda es a mejorar la circulación sanguínea de nuestro rostro. Y vamos por último con el agua de mamelis que también manejan y esto es también multivenéfico para la piel. Lo puedes utilizar si tú eres de piel grasa para cerrar poros, para evitar un poco el acné, para limpiar tu piel. Yo lo utilizo sobre todo en los brotecitos que están un poco recientes. Lo utilizo directamente y me ayuda bastante a controlarlos, a bajar la hinchazón. Otro de los usos es que este es multi multiusos. Te ayuda como a la dermatitis de la piel, al zarpullido. Te ayuda también por ejemplo a las quemaduras del sol. Lo puedes utilizar este o el agua de rosas. Cualquiera de los dos te funciona bastante bien. También relaja los vasos sanguíneos del rostro o de la piel. Lo puedes utilizar en piernas cansadas. También puedes aplicar el agua de mamelis si tú sufres como de ojeras o de bolsitas en los ojos o que están hinchados o que los sientes como muy cansados. Aplica el agua de mamelis en dos disquitos de algodón y los pones como con presas frías en tus ojos. Vas a ver que te van a desinflamar y te van a sentir los ojos bastante, bastante fresquecitos. Muy bien chicas, espero les haya gustado y hayan conocido un poquito más de la marca de Cocos. Y que bueno, que se hayan dado cuenta de todos los beneficios que trae el aceite de Cocos, el agua de mamelis y el agua de rosas en conjunto. Estos hacen de una rutina de belleza bastante amplia, bastante buena. Así que si tú quieres adquirir los productos, recuerda visitar la caja de información. Visita su página de Facebook que está ahí disponible y que bueno, ahí van a poder encontrar todos los productos en venta. Si tú eres de Guadalajara también te pueden hacer entregas. Así que bueno, checa todo esto en la caja de información. Recuerda que nos vemos en un siguiente video. Bonito día. Bye.